¡Hola chiquillos! ¿Cómo están gente? Aquí vamos a ver si nos vamos a turistir un ratito por Coronado Un ratito tranquilón, digo yo, espero que sea tranquilo Vamos a probar algunas callecillas a ver qué tal están Si veo que está mucho despiche y uno por otro Porque hay bastantes rutas, hay bastantes callecillas entre Paracito y entre Moravia y Coronado Entonces el plan es ir a revisar a ver todo lo que podamos Ver el estado de las callecillas Porque puede ser que sea una buena zona para ir a practicar un poquito de outgrow Digo yo, tal vez no como un AVT Center Pero es algo como para hacer un circuito para practicar Pero vamos a ver qué tal son las decisiones Estos días parece que no ha llovido a menos aquí en Tibaya Entonces no sé cómo estará Coronado Puede que haya llovido o no haya llovido Para Coronado hay varias cosas para llegar Lo que voy a hacer yo es meterme por Paracito de Moravia Que hay varias callecillas que conectan con Coronado Entonces vamos a ver Cómo están esas callecillas Yo hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, bueno sí, hace bastante En 2016, tal vez hace 6 años, imagínense Yo me había aventurado un poco con la Scramble Cuando apenas tenían meses de haberla comprado La Scramble No tenía ni idea de lo que era andar en offroad No había hecho nada importante como en la Vuelta Ni nada de eso Yo sabía que la moto era capaz de hacer offroad Pero yo no era capaz Entonces me metí en un periginal En un barrial De hecho por ahí en el video de YouTube Voy a ver si logro poner el link del video por acá De hecho me había recién comprado un traje entero de aventura De la marca Revit De hecho después de una salata fue con el que fue el accidente Y bueno, lo llegué a estrenar ahí en ese ride De hecho había comprado un casco Fox V1, no creo V3, no sé Un casco verde también Que hiciera el juego con la moto Y entonces me fui a meter ese barrial Y la moto se me quedó pegada Es que hay una parte donde hacen Vamos a ver, la gente que conoce por ahí de Coronado Saben que hay un lado Bueno, ese parasito es maravilloso y coronado Hay un trillillo que conecta Que está como por unos tanques del agua De allá De allá Unos tanques de agua del allá Así Y la cosa es que parece Según entiendo Yo no sé Yo no puedo asegurarlo 100% Pero lo que yo tengo entendido es que El dueño, la gente que vive por ahí Le meten bajo para que los carros no pasen O algo así O no sé si son los parecitos Lo asunto es que En la calle calle Se hace un sajón horrible de barro En invierno En verano sí se puede pasar Pero en invierno no De hecho Bueno, por ahí pasa mucha gente En mountain bike Y bueno, yo cuando me metí Estaba ese San J Con un barriel horrible Y La única forma De cruzar La calle O de pasar la calle Ese pedazo Era por un No sé cómo explicarlo Es una parte bastante complicada Para muchos pequeños fácil Para bicicletas inclusive Pero mucha gente lo pasaba Lo pasaba a pie Porque es que De verdad era un barriel de la edad grandísima Y yo ya me estaba por devolver Cuando vi esa vara Y yo vi que no podía hacerlo solo Entonces Decidí Abortar misión Y en lo que estaba comiéndome un gallillo Y yo Algo para comer Llegaron dos motos No motillas Tampoco eran gente de Endura De hecho eran Como Gente normal tratando de ver Cómo estaba la cosa Y lo vacilón es que Intentamos entre los tres A mover las motos Y qué va Perdón Si las volvamos pasar La primera parte Pero Vimos que la calle se ponía Horrible para arriba Entonces Dejamos las motos Fuimos caminando un poco más Para arriba Y nos dimos cuenta Que el camino estaba igual de mal Entonces Al final decidimos devolvernos Igual Toda la parida Por 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 devolvernos El Chanta Que quedó un bus atrás Y me está Ah bueno si Entonces Al final Nos llevamos devolver las motos Y al final Calabaza calabaza Todos para su casa Y esa fue mi final experiencia Ofro Entre comillas Entonces Yo siempre he quedado con la espinita De hacer esa parte otra vez No sé si me acordaré Por donde era La vara Porque no grabé la ruta Tengo una idea Más o menos De donde es la cosa Pero Vamos a ver Vamos a investigar Como está la cosa Si yo soy fea Y me devuelvo Y me voy por su lado No me quiero complicar No me quiero lesionar Ya ahorita Es el offload challenge Entonces Ahí tranquilón Así que nos vemos En la entrada Y vamos a ver A dónde nos vamos a ver Bueno chiquillos La cosa es que Me equivoqué De ruta Se me pasó la entrada De parasito Así que estoy entrando Por San Luis De Santo Domingo de Arabia Y sigo peleándome Con esta cámara Porque El botón no es muy Muy Amistoso Con los guantes Y entonces Me hace Por error Estar cambiando El modo De grabación Que ahora estaba grabando Un hyperlapse Que no está mal Pero no era la idea Era grabar Vamos a ver Vamos a ver Si, si Este Me estaba dando bronca Esta camarilla Desde el inicio Hue puta huerco Yo entonces hacía esta ruta En mountain bike Para ir a unas pozas Que andan por acá De hecho Estaría En todas ir a visitarlas A ver cómo está la cosa Ay, ay, ay Vamos a ver Si vamos por allá Ya no se ve más Ya pasamos al río Entonces no sé Donde eran las pozas Creo que estamos por arriba Ah, por otra parte Es que hay acceso ahí Para las pozas Vamos a ver Ay, no me traje las baterías Chiquillos Solo tengo una batería Así que no sé cuánto vamos a grabar No sé Así que vamos a guardar baterías Por ahora Vamos a San Jerónimo Ajá Veis Yo la otra vez llego por acá Ahora que me acuerdo De hecho Para atrás Es la calle que hace Albajo de Honduras Me parece que sería interesante Algún día Hacerla Porque Vamos a ver Es que me había dicho Que había que hablar inmediatamente Miren esto Es que aquí hay unas callecillas Eh, no sé Aquí ¿Se conectaron? Vamos a bajar a ver en esta A ver qué tal Pero sí Igual Pero sí Le había hecho Entrando por San Luis Y todo Le había hecho La otra vez Pero eso se me ha sido tan conocido Todos Vamos a ver esta callecilla No la conocían O si la conozco No me acuerdo O si la conozco No me acuerdo Bien solita Hasta ahora Acá Y bien angosto Aquí Y esto conecta con otra calle Que estaba pensando hacer Creo que vamos a ver Porque todo eso Para arriba Es la calle No es lastre Para nada La que se supone Que es Lastre ¿No eh? Y aquí ahora sí A la izquierda Y ya que ya estamos en Coro Coro No sé si te va a hacer Es un irónimo esto Vamos a ver Ok, el asunto está así Vamos a ver Yo debería irme por esta Esta fue la calle Yo que me había comido Un barrial Si no me equivoco Entonces Ahora voy por esta de abajo Entonces lo que voy a hacer Es esta también Es esta callecilla Que no tenía marcada yo Así ya vemos ¿Qué? ¿Cómo es? Y trata de volverme Me para abajo Si no acababa para Coronado Y esta es la que Hubiera hecho yo Si hubiera salido por ahí Si Puta Si Por la puta Ve Que ya estamos Calle mala No es lastre Esto es Calle mala Vamos a ver Si lo vamos a tener salida por acá Bueno chiquillos Bueno chiquillos Tuvimos que abortar la misión Entre comillas No era por esta calle Ahí marque en el mapa El punto Porque llega como una calle Y entra como una calle sin salida Y entra como un presidencial Y entonces no había paso Antes acabo de ver todo esto Está en una calle que se llama La Palma Y de ahí Ver si logro retomar la calle de arriba Y por el momento Quería enseñarles La hermosa vista De las nubes De las vacas De las fincas Pero si Me dice muchas gracias La anelina Que ha estado pegando fuerte Así que espero que no afecte mucho El video Pero bueno Vamos a llegar a la calle La Palma Ahí nos volvemos a ver Me acaba de pegar una hacha Un bicho Pero Bueno Yo estaba distraído Él estaba distraído Así que nos dimos la mano Y nos fuimos cada uno por su lado Pero que piñazo Eso me pegó en la cara Que piñazo Vamos a ver Supone que ya casi llegamos A la calle La Palma Quería estar al lado derecha Pero yo no veo nada Así No Pues que es esto Ok Vamos a ver si logramos Irnos entonces por esto Chuchuchun chuchun Vamos a ver Vamos a ver Otra vez se me están pañando el El casco Que mierda Mo grande Bueno chiquichos Aquí es donde Yo ya quedo pegado Una vez pasada Pues es que esto esta mas abandonado Que antes Jugueputa No esto si lo pasa Fijo pero más para el río no sé que tiene cara un verenginal de la gran puta no sé si lo sorteo bien aquí es la hora que hay que pasar por acá bueno la moto si pasa aquí no, no pasa acá a ver ah si está feo esta cosa acá porque esto está bien posado y más que pegadero ah si uh ma esto está complicado y la toma 2 de este intento por pasar esta hijueputa calle ma es que ese pegadero de la llama es lo que me tiene pensando yo creo que esos barrios si los paso pero eso me falta que me quede sin gasolina man un, un, tres, un, ocho es que no sé si pasa yo creo que si paso ahí pero por esta que hay una grada ahí ma es que esa grada es la que me tiene pensando ma no sé si no pasa Ok, la otra sería pasar por ahí Es más duro con el que ha pegado ahí Y es que ahí sí está heavy Es que se ha reunido un montón Madre, si es que no tengo tacos para eso Que va real Que la cagada Y ya vuela por ahí Ahí está, ahí está duro Puta Puta Ya vuela aquí, ta, ta, ta Ta, ta, ta Uy, man Hay otro pegadero, que podría ser para ahí Ay, man Aquí está en gacha, ¿no? Ni tanto, el problema es pasar esa mierda Uy, madre, si está duro Uy, no, esto se va a venir con gente, madre Vamos a ir a la vuelta Esto está feo, feo Está feo, feo, feo esto ¿Puedo decir, no, moi? ¿No? La me va a ir a la vuelta, ¿no?... Quien sabe que pasa esto, DIDNBA Bueno chicos, 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 estamos subiendo a Coronado, resulta y acontece que ese paso es como medio enduro en un mountain bike, entonces no me atreví, la verdad que hubiera preferido hacer eso con un equipo, la gente, al menos una persona más, porque hay unas partes que estaban bien gachas, la verdad no me quise mandar y joderme, entonces vamos a conocer otras partes de las rutas de Coronado, pero hay que entrar por este lado, entonces tengo que dar toda la vuelta, pero primero tengo que echar gasolina porque no tengo gas, no tengo gas, como siempre, no decepciona Coronado con sus pistas a las montañas, pero me creo que ese es el paso a la palma, pero obviamente todo el Nesuquí, todas las barras del bosque, el parque nacional, vamos a ver, pues uno nos lleva a esta ruta, ahora vamos por las rutas al este, la instalación, déjeme por aquí, por allá arriba, vamos a ver, esta creo que es calle, ¿no? es pura calle, esto es pura, pura calle, ah, esta es pura calle, ¿no? es pura calle, ahhh debe partir de esta ruta, ah, ya vi, ya, 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 já. todo esto si es pavimentado mira lo arreglaron todo esto bueno si le metieron que de concreto le voy a bajar por la bolsa uy vamos a ver y no metí fracción de control de nada y hay que hablar en una horita no se sabe dónde no tiene pinta ahí quiero regresar a ver que conecta por la banda izquierda llegamos a la parte de la calle que salía de aquel atolladero enorme vamos a ver que tan atolladero es eso hasta ver a dónde podemos llegar y ahí nos damos cuenta de que tanto nos faltaba y así podemos medir si se puede hacer una sola persona o no o sea si valdrá la pena el esfuerzo pues de pasar esa parte y que el resto no esté gancho y esa es la cosa si no es mucho la diferencia entonces debemos la misma pero si falta mucho para llegar a esa parte entonces mejor no arde y lo vamos y ahora vamos a ver que la gente está subiendo bastante yajú 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 d la En teoría no falta mucho A ver dónde empieza el berenjenal Riquito, tranquilo No falta mucho, pero tampoco falta demasiado Ay, qué vacilón Más que después ahí no dio la vuelta Ah, sí, ya vi No, que pasa por ahí Ay